Se realizó el tradicional también sorteo para definir las posadas. Vamos a dejar el audio. Ya están las nueve posadas, las nueve familias que lo van a recibir. A las de tres, a las de tres, desenvolvemos el papelito, por favor. Una, dos, tres. Si gustas, para ver quién es. Seguro. 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 El sacerdote Álvaro Sánchez dio la indicación de que a la cuenta de tres iban a abrir o a desdoblar, por decirlo así, estos papeles de color azul. Y bueno, ahí las personas que resultaron pues bendecidas con las posadas para este año. Pues ahí están, ya ahorita vamos a, me voy a callar, por decirlo así, para que el sacerdote dé a conocer los nombres de quién es. Yo tengo los nombres, pero no tengo el orden. Pero bueno, vamos a dejar que el sacerdote lo haga. Comentar también que el sacerdote dio la indicación o el comentario de que quienes participaron hoy, que resultaron bendecidos con las posadas, el próximo año no podrán participar. Una buena decisión porque así no se repita y bueno, toda la gente por supuesto tiene derecho. Vamos a dar a conocer el audio. Quinta, posada. Familia, cerrando cadenas. María de la Más. María de la Más, cerrando cadenas. ¿Cómo? Familia, cerrando cadenas. ¿Entonces quién me cayó el dedo a la última? ¿A la señora? ¿Qué es la número? Quinta. Quinta. La sexta posada. La séptima. La séptima. La séptima. Ahí. Octava. Vecinos de calle Reforma. Novena. Novena. Allá, padre. Ah, ya, padre. Novena. La segunda. Muy bien. Benjamín Cariana de la Cruz, cuarta posada, familia Abú Mendoza, quinta posada, familia Serrano Cadena, sexta posada, Verónica Ocampo Martínez, séptima posada, Jesús López, octava posada, vecino de la calle Reforma, novena posada, Cristino Gutiérrez Hernández, ¿sí? Por respecto a lo que habíamos platicado, ¿no quedaron juntos? No. ¿No? No. La mía, o la de ella, ella es una de las que te regreso y te regreso a la otra calle. A ver, ¿hay alguna, algún comentario? Ninguno. Sí. Ahora, ajá, recordemos, Dios mediante, para el próximo año, vamos a seguir la misma modalidad. Claro. Quienes ya recibieron, ¿verdad?, van a tener que esperar. Ahorita tuvieron esa suerte, ¿verdad?, pero sí yo pienso que para la otra sí van a tener que esperar un poco más, ¿no? ¿No quieren ir más años? ¿Verdad? ¿Para qué? Unos tres años. ¿Verdad? Pues ahí están de manera clara, precisa, sin ningún problema se llevó a cabo este sorteo, puntualizando el sacerdote Álvaro Sánchez, que quienes hoy, hoy se vieron beneficiados, no podrán participar el próximo año en este sorteo para darle, pues, chance, por decirlo así, si me permite la expresión, para dar cabida, para dar oportunidad a otras familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!